En innovación tecnológica, la cooperativa Muricao ha sabido invertir en recursos para ofrecer mejores servicios a los asociados. Tenemos un sistema informático muy importante, muy fuerte, muy potente. También tenemos Muricao online en donde todos los socios pueden de alguna manera pagar todos sus servicios u otros que tuviera a través de sus cajas de ahorro con este sistema. También tenemos el sistema SIPAC, nos hemos aliado con Bancop y con Brosco. Entonces hoy en día los asociados que tienen cuenta corriente en algún banco puede pagar directamente la cooperativa o viceversa y con otras cooperativas que están también en ese sistema. ¡Gracias!